Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que es un poco random, la verdad, el punteriz, ¿por qué? Porque he apostado 50 euros, ¿vale? 50 euros para que gana el Real Madrid y estoy haciendo la intro conduciendo. Bueno, ya hemos llegado, ¿vale? Ya hemos llegado y lo que voy diciendo, porque se ha caído el modo y continúo diciendo, he apostado 50 euros al Real Madrid, como pierda hoy me pongo un cabezazo contra el balan. No sé si mi amigo me ha apostado algo, ¿vale? Pero vamos allá, let's go. ¡No! 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 No veo en dos minutos ya la comis de pisa que mete Cristiano. ¡Joder! ¡Uf! ¡Sí, joder! ¡Sí, joder! ¡No! 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 ¡De Cristiano Ronaldo! ¡No, joder! ¡Tres minutos en el saco! ¡No! Pues que me ha marcado ahora mismo. ¡Ahora hace mismo! ¿No? ¡Mira, ahí está! Ahora tienes, para ti, ¡no va! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se me ha quemado y... Más asunto. Y tú le has metido la lluvia, ¿no? Más asunto. La 2-20 que marcaba Cristiano Servino, haberle metí 500 euros. Y yo, igual hijo de puta. Castiga al Madrid, hombre. Castiga al Madrid, hijo de puta. Vámonos, a correr. ¿Gana el Madrid cuánto? Yo en dos tengo que ganar Madrid. ¿Por qué gana que gana la Juve? Que gana el Madrid, ¿cómo? No hay igual, que gana el Madrid, ¿no? Que gana. Ha muerto el Bayern de Munitiva. ¿Qué pasa? Mira Sevilla, mira Sevilla. Vamos, 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 vamos. ¡Eh! 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 ¡Estuvo muerto, cabrón! Uy, ya salió el Madrid. Que me has rematado. Con el balón que... Para empujar la portería nada más. Ha salido parda, ¿eh? ¿Tú qué aportamos a mí? Que gana que... Tú ya has perdido el Ginova. ¿Cómo vas a perder? ¿Eh? El Ginova es... Es el equipo italiano. Y encima... En el 90. ¿Bien? ¿El Ginova? Sí. ¿Ya ha jugado el Ginova? Digo. ¿Ya ha perdido? Ha ganado 2-1 en el 90. ¿Y tú qué le habías ganado? Que empataba no ganaba el otro equipo. Usted no es el cero. Ya, exactamente. Pero es sin lute y sin cerdo. Lo único que lleva es costillo. No sé el resto, de verdad, que hay unas iguales que el tío cocina. Y yo. Si estás bueno, comete los gilipollas. ¿Qué es el rollo? ¿Qué es el rollo? Tú lo pruebas y si te gusta bien. Si no... Aquí no se puma el rollo, vamos. Aquí. Ahora va a marcar la lluvia. Mira, papá. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Venga, hombre. Te lo dice, papá. Venga, hombre, hijo de puta. Te lo dice, no. Estaba ahí. Estaba ahí. Te lo dice. Seguro que es cristiano y la cara. Hombre, estoy con la polla ya en Madrid, tío. Yo quiero volver a Barcelona. Tío, qué gente me va a marcar. A mí no. A mí no. A mí es un empate, vale. Que con todas las que ha fallado ya. Y yo me cago. Que la Sevilla al Valle que me ha puesto. No me estoy mareando del final. Que ganaba el Valle. No, no. Que hay más de 2,5 goles. Ah, bueno. Me da igual. Que haya que ir goles. No, que ya va a minuto 20, eh. Llega a 70 metros. ¿Cómo así, DJ? Tiene una rematación. Ah, igual. Tiene una rematación propia. Pero es que... Mira. Pero ha llegado a tomar. La disparada justo en el centro. Sí, pero un muso que ha hecho por meter el pie, papá. El paladón de Keylor, eh. Es que Benzema no se va. Es que Benzema no se va. Y el 2007. Con los juegos que tiene el jugador ha llegado en el 2007, ¿te acuerdas? Cuando jugó por Martín. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de Liga en el 2007? El 2007 es Marruecos, eh. No, no. Sargerino. ¡Mábrela! Sargeria, Marruecos, Casablanca y Tetuán. Con el mismo... Con el mismo... El mismo canillo, todo. No te llevan a robar, ¿no? ¿Cuánto es? Dos de Sevilla, hostia. ¿Qué dices? Lo juro por mi madre. Sí, pues. Y para que dices, hostia, y yo... Porque eso va más adelantado. Ahí digo, ahí digo, ahí digo. Eres tonto, y yo... ¡Vamos Sevilla, ahí! Ahí digo, míralo. ¿De verdad eso va más adelantado? Claro, eso va... Eso va... No, esto va más adelantado. Ahí está. Me cago los muertos, pues ya no vamos a la mierda. Tú lo sabes, señor. Vamos a marcar Sevilla. Eso es mentira, tú. Sí, sí, y yo... ¿Eso lleva por lo menos... Sí, ha marcado. Ha marcado. Y más... 30 segundos, ¿no? 30 segundos. 30 segundos por lo menos. Pero a mí me da igual. Ahí, habiendo el piejo, me da igual. Y el gorro, creo que está ahí uno de aquí. Siempre igual Sevilla, tío. Míralo, ahí está. Ahí está el gorro. Y eso... ¡Bujo! ¿Y no ha sido malo? ¿Perdad? Me gusta de a Cristóbal Astoria. ¿Cómo se Cristóbal Astoria? Ya ves. Y yo... Cuidate al rollo. A mí me interesa que ganen el Madrid ahora mismo. Es Percibilla, tío. Es Percibilla, tío. Es Percibilla, tío. A mí es un empate. Un empate. Y yo, 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 eh. Una mierda para ti. Láguete a Marilla porque ganaste al cuero, hijo de puta. ¡Joder! 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 ¡Toni! ¡Toni, tío! ¡Toni! ¡Este tenía que ir para adentro! ¡Buf! Me ha revintado el travesaño. Ahí está el segundo. Gol del Valle. Toma, picha. Otro dos por culo. ¿Ha marcado el Valle? Digo, morro. Es que me metí el momento solo para verlo y he marcado. ¡Jajaja! ¡Vamos, joder! Mira el dedo. Mira el dedo. Mira el dedo. ¡Vamos, joder! ¡Mente el 3D! ¡Mente el 3D! ¡Mente! Ya lo sé. Pero si la mía tiene. A mí me da igual que cae el Valle. ¡No, no, no! ¡Fino del Valle! ¡Gol! ¡Si gana el Sevilla mejor! ¡Es que me fío lo que... ¡Gol! 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 ¡Riveri! 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 Y empata esta gente, ¿tú te lo crees que es normal? ¿Quién? ¿Quién? ¿El Waterpoo? A ver que me diga igual. ¡Empata el Waterpoo! Yo eso ya la tengo, aquí ya la tengo corrida. Yo, y yo, así te carga la Playstation después de tu casa, ¿entonces? Que el disco no funciona. Después dice, el disco de la Playstation no se mueve, no se va a mover. Que el disco de la Playstation le pega. ¡Uy, la casa ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡La casa ya! ¡Hijo de puta! ¡Golaso, golaso, golaso, golaso de Fran Riveri en propia puerta! ¡Chuparle al primo de Cristóbal Zoria! ¡Yo, yo, gufón! ¡Gufón! ¡Me cago en tus muertos! Hay que ver, hay que ver, hay que ver. ¡Qué bravo! Hay que ver, hay que ver, gufón. ¡Joder, madrigó, del madrigó, del madriferodo! ¡Y yo! Acho que él cumplió su sueño, sí, dije que ha cumplido su sueñoρά. ¡Ya aquí ha riso! El bicho Manolo ¡Vamos a joder! Que el otro te va fallando Y ahí también necesita que quédate el baño La cagada que ha hecho un bujón ¡Qué jolazo! No, no, no La cagada no está ahí, la cagada está en la salida Y no era el único gol que ha desvartado por marcar ¡Qué locura ellos! ¡Qué jolazo! ¡El bicho! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Cristiano! Aplauden hasta la gente de la Juve Cristiano, arranca Cristiano Marcelo para que ha inciano Marcelo para que ha inciano Marcelo ¡Gol! ¿Qué jolazo? ¿Qué jolazo te me ha cobrado? Ya que se acopee la máquina Me acababa de meterle 10 minutos Y yo a Madrid, ¿eh? ¿Qué te falta? Bueno chicos, estáis viendo Que aparte de ganar la apuesta de 50 euros Que me ha llevado otros 50 prácticamente Me he rapado Porque yo por mi entero decía Si gano la apuesta, si no pierdo los 50 euros Me rapo Y aquí está, dicho y hecho Ya me tiní el pelo azul hace un año y medio por ahí Y ahora me vuelvo a rapar A ver, no es lo mismo, obviamente Pelo azul que raparse Y además yo creo que tampoco me queda mal el todo Como a lo mejor me queda otra gente A ver, no sé, tampoco es O sea, raparse, tampoco es nada malo Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo Reaccionando, reaccionando con la apuesta A lo mejor es 100 más de los goles, quiere decir A lo mejor el 0-2 Bueno claro, el 0-2 de Cristiano de Chilena Pero si la chilena hubiera sido un gol normal Y en realidad 0-2 Gana mal partido, pero como es ya la sentencia De decir la apuesta que ha sido conseguida Pues eso, si este vídeo Por cada 200, sé que No sé si llegaría incluso a 200 likes Pero si llegamos cada 200 likes Voy a apostar 10 euros A que el Manchester City remonta Y además Si llegamos solamente a 200 Le meto otra vez 250 Al Real Madrid Contra Juventus en casa Así que de vosotros depende chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no están ahí para más Reaccionando Y posiblemente Mañana, sábado o domingo Se venga vídeo De reto de fútbol Así que está atento al canal Y dale a la campanita Para no perderlo Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós